Ante varias publicaciones de los medios de comunicación, de que la economía del país está en una situación álgida. Pedimos al gobierno transitorio que adopte políticas económicas rápidas para no llegar a una situación como la que nos encontramos lamentablemente. Esperemos que en los próximos días no esté asumiendo una recomendación del FMI de subir el dólar, cosa que va a hacer que nuestros bienes se devalúen en el país y otra vez lleguemos a tiempos que nunca queremos recordar. En ese entendido, desde la bancada estamos pendientes de este tema y solamente advertir al gobierno transitorio que en vez de hacer política se ocupen de garantizar la estrategia económica, social, política en el país que en este momento entidades internacionales conocidas en economía han advertido que Bolivia está en una situación económica desesperante que preocupa a Bolivia y a países vecinos. Muchas gracias. En este tema de que el...